¡Ja, ja, 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 ja! De MOBA LEGENDS De una manera excepcional dentro de partidas clasificatorias Así que vamos a ir a la sección de los héroes Y básicamente vamos a empezar a lo grande Con un mago que no nos nombró mucho en el canal Pero que sí es un dolor de cabeza Y tiene un poder que es realmente increíble Y viene a ser la buena de Luo Yi ¿Quién pensaría que en algún momento Esta heroína que nos han regalado a todo el mundo Iba a destacar demasiado? Y la verdad es que en partidas La para rompiendo con un daño mágico por segundo Totalmente increíble Lo que más hace destacar a esta chica Viene también ser su pasiva Sobre todo lo que viene a relacionarse con el Yin y el Yang Ya que con esto ya tiene demasiado tiempo de control Sobre múltiples objetivos en un determinado área Y lo más interesante Es que el daño que puede tener por segundo Es realmente abismal Otro aspecto que ven que es bastante loco Sobre todo viene a ser la capacidad que tiene Luo Yi Para poder enfrentarse a múltiples objetivos Al mismo tiempo Y poder eliminarlo sin ninguna dificultad Ya que como sus poderes son en área en su totalidad Puede dar esa sensación de eliminarlo sin problema Y también su último poder Aunque mucha gente a veces piensa que no sirve Es excelente para campear Para desplazarte a la maleza Para poder hacer el factor sorpresa A los héroes del equipo enemigo E inclusive muchas veces he visto en las partidas Que tal vez una Luo Yi Podría parecer vulnerable Pero de la nada aparecían detrás tuyo Con todos sus aliados Y terminaban matando a todo el mundo Así que Luo Yi también es una muy buena heroína La cual les va a ayudar a ganar muchísimas partidas Sin ninguna complicación Como siguiente hero dentro de esta lista Tenemos a otra maga En este caso viene a ser La buena de Kagura Que la tenemos por aquí abajo Más que nada Kagura Lo interesante es el daño que puede hacer A múltiples objetivos Y también la facilidad de desplazamiento Que puede llegar a tener Con su sombrilla Con la cual puede combinar algunas cositas locas Y puede tener hasta un total de 6 efectos distintos Lo más loco en este caso de Kagura Viene a ser la distancia que mantiene Para activar sus poderes Lo cual la mantiene 100% segura Evitando de que entre en combate Como otros magos O como otros héroes Para que pueda ser eliminada Esta distancia le da un rango muy grande de seguridad En el cual ella puede desplazarse Con toda confianza Para eliminar a sus objetivos Y otra cosa también particular Es el tiempo de control que tiene esta heroína Y también el daño que puede hacerles A sus objetivos en muy poco tiempo Así que por eso también Es que a Kagura le encontramos por aquí Porque destaca demasiado en sus aspectos Y también puede ayudar a ganar muchísimas partidas Con bastante facilidad Dentro del siguiente heroína También tenemos a otro mago Porque en verdad los magos Están últimamente rotísimos Y viene a ser el bueno de Sasuke Básicamente lo que pasa con Sasuke Aquí es que este hombre Tiene tres propiedades bastante interesantes La primera es su capacidad De invocar a su aliado Que viene a ser el gusanito Que lo puede sacar Y hace en forma mini O en forma ya gigante Lo cual lo hace también muy muy letal Su segundo punto fuerte de este obro Viene a ser el tiempo de control Que tiene con sus huevitos Que viene a estar también mejorado Con el gusano grande Y finalmente con su ataque mágico Lo cual en verdad es súper abismal Se complementa muy bien sus poderes Con el gusanito Y de esa manera puede hacer muchísimo daño En poco tiempo Y si no fuera poco También cuando lo eliminan Tiene también su proceso de autodestrucción Donde puede explotar Y se puede bajar también A los héroes del equipo enemigo O algunos Krips que estén ahí Atacándole o luchando contra él Así que eso es lo bastante interesante de Sasuke A pesar de que es un héroe medio kamikaze También puede hacer muchísimo daño mágico En poco tiempo Y siempre si digamos Se queda con un poco de vida Su enemigo Se lo puede llevar con él Una vez que haya muerto Como siguiente héroe también de este top Tenemos a otra maga Vaya que los magos están últimamente rotísimos Y viene a ser la buena de Lilia Lilia últimamente la está rompiendo en partidas Mucha gente no lo utiliza A pesar de que han visto algunas partidas Seguro viendo hay Lilias Que están ultra ultra rotísimas Por el daño mágico Que pueden llegar a tener Su daño en área Y también su flexibilidad de desplazamiento Más último poder Que le asegura un retorno A sus zapatitos Reduciendo todo el daño Que le han podido hacer Y regenerando su vida Le permite ser una heroína Bastante letal Dentro de el juego Lo más interesante Es hacer combos con ella Sobre todo un combo Con algún héroe Que tenga tiempo de control Le va a permitir En este caso A Lilia ser muchísimo más letal Que inclusive Te puede matar dentro de la torre Así que si la tienen O la piensan comprar Es una buena opción Pueden hacerlo Y van a ver Que les va a durar un montón En lo que vienen a ser partidas Clasificatorias Como siguiente Ya pasamos a los tanques Y también tenemos un tanque Con daño mágico Y viene a ser el bueno Del Uber El Johnson O Uber O como quieran llamarlo Es uno de los tanques Más letales Que existe dentro de este juego Que a mi parecer Creo que es uno de los mejores tanques Siempre lo he dicho Porque tiene una capacidad De tiempo de control Y también de daño Increíble Inclusive es uno de los pocos tanques Que puede hacer un montón De kills dentro de una partida Y pues su defensa y resistencia También lo hacen merecedor De un buen puesto En este top Ya que destaca demasiado Por ser el iniciador ideal Para una teamfighter Este hombre aparece Cuando menos te lo esperas Te choca a todo tu equipo Y pues pum Ahí los deja todos bien parados A merced de que venga Cualquiera de tus aliados Para que los pueda eliminar Así que por eso es que Johnson lo tenemos aquí También porque no utiliza maná Entonces podemos utilizarlo Todo el tiempo En la partida que nosotros querramos Mientras tengamos vida completa Y si le equipamos algún ítem El cual le reduce El tiempo de enfriamiento Podemos tener su carrito Muchas veces Y hacer totalmente daño Al equipo enemigo En cuestión de unos cuantos segundos Así que el Uber también Está dentro de este top De los héroes más poderosos Dentro de Mobile Legends Como siguiente También tenemos aquí En este caso A un combatiente Que muchos de ustedes Creo que lo utilizan Y le han agarrado mucho cariño Y viene a ser Yuzong Yuzong en verdad Es uno de los pocos combatientes Que tiene esta capacidad De enfrentarse a múltiples objetivos Y poder eliminarlos sin problema Tiene muy buena regeneración de vida Tiene buen tiempo de control E inclusive Tiene tres formas Su forma básica Que viene a ser esta Que es su forma humana Entre comillas Tiene su forma draconiana Y por último La forma del dragón absoluto Entonces en esas formas Tiene distintas capacidades Distintas habilidades Que lo vuelven bastante letal Con una tasa de mejor En combate Que va creciendo Y va siendo bastante peligrosa Una vez que este tipo Agarra y empieza Una teamfight Así que Yuzong Es un también muy buen Algo para que ustedes Puedan utilizar Realmente muy muy rentable Bastante útil Inclusive le están sacando Una nueva skin Esta temporada Así que pueden utilizarla Y pueden canjearla Sin ningún problema Porque ya está totalmente disponible Con un efecto Como que de cobra Que le está dando Ese toque especial Medio macabro Que también a veces Lo necesita Para poder impactar más Dentro de las partidas Clasificatorias Como siguiente Tenemos aquí A otro mago En este caso Vendría a ser La buena de farsa Básicamente farsa La tenemos aquí Porque el daño Que ella puede hacer En tan solo Unos cuantos segundos Es bastante excesivo Además es uno De los pocos magos Que tiene la capacidad De escaparse Y lo interesante de esto Es que al escaparse Puede inclusive Salirse de la arena Con lo que viene a ser Su poder de la palomita Con ese poder Se puede escapar Y puede salirse De la arena Gente O sea sé que parece loco Pero puede escaparse Y nadie la puede alcanzar Además su último poder Descarga un daño mágico Increíble A múltiples objetivos Dentro de un área Y aparte también Tiene buen tiempo De control Con lo que viene a ser Su pasiva De berry Que es cuando ella Te lanza la palomita O el pavo real En este caso Según sea el skin Que ustedes estén utilizando Así que farsa También es considerada Como uno de los magos Y algo es más poderosos Dentro de MOBA Legends Como siguiente Tenemos a un combatiente Y viene a ser Ni más ni menos Que el rey Del late game Este hombre Obviamente está rotísimo Es uno de los héroes Más poderosos De todo el juego Ya que cuando está Totalmente armado Con todos sus stacks Puede bajarse a quien sea Nadie lo para A menos que tengas Tiempo de control Porque en verdad Este hombre Cuando está con todo completo Te va a eliminar Con tan solo un golpe Y te puede tumbar Las torres Con una facilidad Increíble Lo interesante de Aldous Es que obviamente Necesita mucho tiempo Para poder armarse Para poder tener los stacks Y de esa forma Poder destacar demasiado Pero aparte también Algo importante Es que este hombre Tiene la capacidad De invocar un escudo El cual lo protege Gracias a su pasiva Y también su segundo poder Que lo vuelve invulnerable Al ataque básico Lo cual es realmente Espectacular Y que de esa forma Él puede ser inmune Tanto al daño Como también puede tener Una armadura Para poder protegerse Si es que está En combate Contra múltiples objetivos Así que también Aldous Lo encontramos aquí Como uno de los héroes Más poderosos Dentro de Mobile Legends Sobre todo en el late game Que es el momento Donde brilla más Dentro de una partida Como siguiente héroe También tenemos A otro combatiente Que tal vez muchos de ustedes Quieren y lo adoran También demasiado Y viene a ser El bueno de Argos Argos básicamente Es uno de los héroes Más poderosos Por el ulti que tiene Y su ulti en verdad Es jalado de los pelos Porque es uno de los Más letales y más molestos Se vuelve inmortal Ante cualquier cosa Ante cualquier daño Inclusive puede regenerar vida Y lo más interesante Es que puede seguir en combate Bajándose a los héroes Del equipo enemigo Además su velocidad de ataque Sumada con su capacidad De tumbar torres Le permite ganar partidas Con una facilidad increíble Inclusive muchas veces En partidas he visto Argos que podían irse Por una línea Tumbar todo Y ellos solitos Se ganaban la partida Cuando nadie se lo esperaba Así que por eso También nos tenemos A este hombre acá Que destaca demasiado Por lo que vienen a ser Estas capacidades Que él tiene propias Y también después De revamp Créanme que ha regresado Un poquito mejor Para poder seguir cumpliendo Esa función Dentro del juego Que es bajarse a la gente En un santiamen Y sin problemas Como siguiente Ergo ya Para terminar este Dope también De los héroes Más rotitos Que tenemos dentro del juego Y más poderosos Tenemos a otro mago Como se han dado cuenta La mayoría de héroes Son magos Porque el daño mágico Ahorita está a tope Dentro del juego Y viene a ser Harley Harley últimamente Y como siempre Se los he dicho Es un héroe El cual destaca demasiado Por esa capacidad De entrada y salida Ya que te puede lanzar Su ulti Te puede lanzar Un montón de ataques Y te va a matar Así de simple Esa es la simpleza Que puede dar Este héroe Al momento de entrar A un combate Lanzarte el ulti Lanzarte todos sus poderes Y poder eliminarte Así de sencillo Cuando menos te lo esperas Inclusive Vas a agonizar un poco Y vas a ver tu muerte llegar Y también eso es algo Impactante Porque Harley ya no está Cuando usualmente Su presa Se ha muerto Así que básicamente Esos han sido Los 10 héroes Que quería traerles aquí Sobre los héroes Más poderosos Que tenemos dentro De MOBA Legends Que les va a ayudar A ustedes a ganar Partidas sin problema Alguna Ya que puedan destacar Mejor en lo que son Partidas clasificatorias Y para que puedan subir Con una mayor facilidad A rangos mucho más Superiores Sin tanta dificultad Así que nada Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Solo Y nos vemos En un siguiente videito Para el canal Fuerte Para todos ustedes Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!